Estaremos hablando ya de la Feria Bayar, que inició en la jornada anterior con una gala para así recibir a los artistas que han venido de varios lugares de la provincia de Granma. Vemos en pantalla algunas de las imágenes de lo que está ocurriendo ya anoche, una apertura cultural con artistas del patio, pero que estamos recibiendo a excelentes personalidades de varios lugares del país y de eso estaremos conversando después de la pausa con sus protagonistas aquí en Frecuencia 12. Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Bueno, la artesanía, el Fondo de Bienes Culturales se unen para también ser parte del inicio de esta semana que ya comienza el lunes y que desde ahora están preparándose las condiciones para que sea del disfrute de toda la familia Granmen. Recibo con mucho gusto acá en la revista Elizabeth Pérez García, especialista comercial del Fondo de Bienes Culturales y llega desde La Habana una amiga a la cual recibo con mucho agrado, también le doy la bienvenida a nuestra provincia, Mariela de los Ángeles Rubio Martí, artesana de La Habana del Grupo Papillón, ¿verdad? Bienvenida, bienvenida acá a la provincia, el aplauso de la cortesía de la televisión Granmenes a usted y que se haga extensivo a todos los artistas que llegan por acá porque tenemos uno fuera de cámara pero que también está con nosotros, un orfebre, un joyero como también se conoce, que trae su obra a esta feria vallara. Entonces, con el permiso de Mariela, quisiera que la generalidad desde lo que va a estar ocurriendo nos lo cuente entonces Elizabeth para luego conocer con usted las obras porque ya también hemos estado mostrando en pantalla lo que tenemos en el estudio que es solamente una muestra de lo que ya está en vallamos desde la jornada anterior. Elizabeth, bienvenida, bienvenida Mariela. Háblanos entonces de cómo se ha concebido la feria para esta ocasión y lo que estuvo ocurriendo en la jornada anterior con la apertura. En la noche de ayer estuvimos en apertura a las 9 de la noche, donde... ¿En qué lugar se hizo la apertura? En la ludoteca. En la ludoteca de hoy, sí. Sí, donde vamos a estar abiertos a la población a partir del día de hoy, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenemos varias ofertas, como de la batería, calzado, cerámica. Tenemos, y como invitado también, artesanos de La Habana. Tenemos a Mariela con su calzado, tenemos a Lisbani, que es artesano del calzado también, a Julio Antonio Muñiz con la marca Bimar, el orfebre Nicole, que él trabaja la plata, la joyería como tal. Tenemos a Hidalberto con la bisutería. Entre estas tenemos el producto de talabatería de Arián Aleix y Tunero. Entre otras tenemos la cerámica de Faval, que no está presente, pero sí tenemos su producto. La calabatería de Baeza, que son artesanos de La Habana. Muy reconocidos, sí, son nombres que ya han sonado en las ediciones anteriores. Son artesanos, sí, que ya en otros espacios lo hemos tenido con nosotros aquí en la provincia. Qué bien. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas hasta qué día estar abierta la feria? Vamos a estar en la feria hasta el día 20. Cerramos el 20 a las 7 de la noche. Vamos a estar... sesionando ahí es justamente en la ludoteca, sí, se van a quedar en la ludoteca. Ahora, si yo quiero entrar ahí, ¿qué debo hacer? Nada, tenemos la entrada a 5 pesos. 5 pesos por persona. Tenemos en la... En el local allí la persona esperando para que usted pase y puede estar hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche tenemos también ofertas gastronómicas en el patio de la ludoteca con variadas ofertas, donde se puede, más que las ofertas de las artesanías, tenemos ese servicio. Bueno, entonces se nota que ya está todo preparado para que usted vaya allí y no solamente disfrute de las obras que va a haber, la artesanía que usted puede comprar también, sino también que se puede distraer. Y así estuve, tengo entendido que la apertura de la feria anoche, allí en la misma ludoteca, la hizo la conducción, mi colega Gisela Armas Bársaga, la burocutora, voz de la segunda villa cubana, es decir, es la voz identificativa de Radio Ciudad Monumento, y también contó con artistas como Anedo, cómo se disfrutó por parte de los presentes, aunque quisiera también que me diera su perspectiva a Mariela, que llega desde La Habana para darnos su opinión de qué le amerita o qué siente de estar acá en la cuna de la nacionalidad cubana. Muchas gracias por la invitación, es un placer inmenso, es la segunda vez que estoy aquí en esta provincia, el año pasado fue nuestra primera vez aquí, la invitación del fondo que nos hizo, y es un placer muy grande, porque es una ciudad muy bonita, muy limpia, realmente nos gusta mucho. Nosotros somos el grupo Papillon, ofrecemos y tenemos con la comercialización y la producción, por supuesto, de todo el calzado que hacemos, que son tacones, zapatos, todo artesanal. Se está viendo en pantalla en una de las muestras, las maduras que tenemos acá en el estudio. Sí, sandalias, tacones, botas de hombres, botas de mujeres, zapatos de niños, mucha variedad. Y nosotros vinimos aquí, mi hijo, mi nuera, que somos todos del mismo grupo, y que también los producen, porque ellos son más jóvenes también, y es la herencia de la marca. Qué bien. Entonces la marca es Papillon. Papillon, sí. Papillon, que en francés significa mariposa. Mariposa, sí. Ahora quisiera que nos hablara un poco de la confección como tal del calzado, porque se ve que tiene una excelente factura, se ve una terminación, es decir, me dan deseo de comprar uno y estrenarlo acá a la revista. Sí, muy buenos zapatos de hombres. Sí, se ve, se ve. Son zapatos que, de piel, son cocidos, pegados y cocidos. Eso estaba mirando. Pegados y cocidos. Y eso que está en pantalla ahora, que son las botas, son pegadas y cocidas, que son de piel, muy buena confesión. Y ahí lo trajimos ahora aquí. Esos, por ejemplo, esos son los que hacen mis hijos. ¿Lo hacen ellos? Sí. ¿Es totalmente manufacturado? Sí, sí. Mi nuera también, integra el grupo. Qué bien. Esto es familiar, la marca es familiar, ¿no? No solamente la marca, es la producción, todo, mi esposo, que no viene porque se queda produciendo, ¿no? Pero bueno, traen una muestra bastante variada. Sí, bastante variada. ¿Traen cantidad suficiente para que alguna parte de la población pueda acceder? Sí, como no, como no, siempre. Y después hemos dejado muchas producciones en tiendas, aquí, que pueden visitarlas después para que la puedan obtener. Qué bien. Entonces, háblenos del tema de la suela, qué materiales usan mayormente para la suela. Es decir, arriba sí es cuero. Sí, son de... Incluso los cordones veo que algunos modelos son hasta de cuero también, que se usan mucho ahora. Sí, sí. Sí, la suela, incluso hay muchas producciones que son producidas aquí, la suela. ¿La suela también? Sí, son producidas aquí por los artesanos de nosotros mismos. Ah, mire, qué bien. Sí, artesanos que las hacen y son de PVC, de goma, de buenos materiales. Pueden doblarla que no se va a romper. No. Perfecto. Bueno, pues entonces la invitación está hecha para que usted disfrute acá en nuestro Bayamo, no solamente de la feria, sino también de toda la jornada. Es una ciudad muy bonita, histórica, histórica y nos gusta mucho, la verdad. ¿Cómo se han sentido? Fíjense que no hemos mencionado algo importantísimo, no hemos mencionado algo importantísimo y es que el grupo Nikiola, verdad, así también está con nosotros, aunque el artesano no lo pudimos tener acá en el set, pero sí tiene la obra, la tenemos también allá junto los zapatos de papillón, pero vamos entonces a mostrar acá en pantalla algunas de las obras de orfebrería que han traído. Ahí estamos viendo en pantalla estos anillos que son hechos con plata mexicana, plata 925 mexicana, con una manufactura también hecha aquí mismo por el grupo Este Habanero, que lo trae acá a consideración y fíjense cómo voy a mostrar igualmente el estuche, miren qué presentación, con forma de corazón, lo cierro, es un anillo de compromiso, por lo que estoy viendo, manténgame la cámara director para que se pueda ver de nuevo, fíjense, es de una sola piedra, pero tengo otro en mis manos, lo voy a mostrar también. Así que si usted se va a casar por estos días y quiere sorprender a su futura esposa, a su novia, a su prometida, pues tiene la oportunidad porque sí nos explicaron que la muestra orfebrería no tiene esa gran cantidad de productos como para tanto público, pero sí tienen una muestra excelente. Miren este anillo de compromiso que está incrustado en piedras y tiene una piedra, una sola piedra más grande, que no es una aguaclara, es una piedra transparente, pero miren qué belleza. Estos y otros que estamos también mostrando acá en el estudio, pues forman parte de estas colecciones que nos acompañan hoy acá en la revista y que preceden pues la fiesta de la cubanía de la jornada anterior. Así que agradecerle también a los orfebres que llegan desde La Habana, a los demás que no están con nosotros hoy acá, pero que sí tienen la obra allí, mostrando algún criterio que tengas para compartir, algún consejo para la familia, toda vez que sabemos que son productos muy demandados, de mucha calidad y que si usted no va temprano, pues puede que al final no alcance el zapato o el número que usted quería, algún criterio del Fondo de Bienes Culturales. Bueno, es sortar al pueblo a que pasen por allí, si tienen algún interés en hacer algún presente, algún regalo, lo pueden adquirir con nosotros. Tenemos muchos productos utilitarios, decorativos para la casa, tenemos para los pequeños, tenemos juguetes, el tectil, un tectil muy variado, tanto de los propios creadores nuestros de la provincia como de La Habana también. Nada, tenemos una exposición de nuevos compañeros que se han integrado a la ACA, una exposición muy bonita que ya fue estrenada en la propia asociación, pero bueno, la tenemos invitada en este marco de la feria. Bueno, pues bienvenido entonces a la Feria Bayar, bienvenidos a Banero, todos los cubanos que están por acá compartiendo, ¿sí? ¿Algún otro criterio? Sí, que es único que se anime y que vaya estos días porque, por ejemplo, el año pasado nos pasó que en los últimos días las personas siempre dicen, ah, hay tiempo, son ocho días, hay tiempo, y van para los últimos días y puede que nos encuentren de nosotros o de otro grupo de creación, que no encuentren números o ya no esté lo que querían al principio. O el color. O el color, entonces bueno, que traten de ir en estos días para que se animen y compren. Qué bien, bueno, pues entonces nada más la bienvenida. Un placer inmenso, para la próxima estaremos aquí. El placer y el honor es todo nuestro. Gracias. Mariela por su presencia, también Elizabeth, y a todos los artesanos que tenemos acá también el Ofebre, por traernos su obra, que esperamos que sea del agrado como ha sido para nosotros y todo el público de la mesa. No me queda tiempo para más.